El día de hoy vamos a hablar sobre el crecimiento y desarrollo de la planta, acuérdense que estamos analizando los distintos elementos que van conformando a la planta, entonces, como hemos dicho, que van girando tanto dentro de la planta como alrededor de ella, o sea, yo podría darle muy fácilmente un manual de producción de café, esto es, ya estuvo, no, hay que entender por qué funcionan las cosas, cómo se dan, qué repercusión tiene cada una de ellas según las circunstancias, y obviamente algo que no se puede dejar de lado nunca es cómo funciona la planta, ya sea por fuera o por dentro, cuáles son las fases fenológicas que tiene el cultivo, etc., entonces eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. De hecho, aquí ustedes pueden ver el sumario de los tres aspectos que considero son los más esenciales para que veamos el día de hoy. Primero, el ciclo de vida, vamos a hablar sobre el ciclo de vida que tiene la planta, la planta es un ser vivo que al igual que todos los individuos, pues tiene un ciclo de vida que cumplir, algunos son más longevos que otros, pero básicamente todo tiene un ciclo de vida, todo tiene un inicio y tiene un final. Vamos a ver las fases fenológicas que tiene el cultivo, para nosotros como agrónomos las fases fenológicas son fundamentales, porque esa nos ayuda a tomar todas las decisiones con respecto a las actividades que le vamos a hacer a la planta. Si queremos fertilizar, regar, podar, aporcar, lo que sea, todo gira en torno a las fases fenológicas. Entonces, para ustedes es fundamental que sepan cuáles son las fases fenológicas que tiene el cultivo y que las puedan identificar y qué decisiones se pueden tomar de acuerdo a esas fases fenológicas. También tenemos el desarrollo vegetativo del cafeto. Ahí vamos a hablar del desarrollo vegetativo y como, bueno, también vegetativo y reproductivo. Entonces, ahí serían dos elementos en uno que nos van a ayudar a entender también la replicabilidad que tiene la planta. Es decir, una planta año con año va buscando la replicabilidad, es decir, cómo perpetuarse y obviamente en el caso del café son los granos que nosotros destinamos a consumo. Eso es lo que utiliza la planta para ser perpetuada. Y claro, hay diferentes formas de reproducir una planta, también lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, el ciclo de vida del cafeto. Para empezar, la planta se llama cafeto, el grano de café y la bebida se llama café. Entonces, para que entendamos esa primera diferencia, la planta es cafeto, ese es el nombre, el nombre científico es cofea arábica, también está otro tipo de cofeas, pero el nombre científico es cofea arábica y el nombre de la planta, el nombre común que recibe la planta es cafeto. Y a la bebida, la semilla, la bebida, pues ya es el café. Es para que puedan saber la diferencia por si antes no lo conocían. Bien, entonces para manejar adecuadamente el cultivo se requiere un amplio conocimiento de la planta. Esto es importantísimo. Nosotros no podemos hacer cosas a la planta sin saber cuál es su fase vegetativa, cuál es su fase reproductiva, porque si no estamos tomando las decisiones desacertadas, podemos hacer el uso de alguna aplicación de producto, de alguna medida fitosanitaria que a la postre más bien termine siendo perjudicar para la planta. Entonces, ahí es importante que toda persona que está metida en el mundo del café y que realmente le gusta el café, tiene que conocer la planta cómo funciona. Porque si no, de lo contrario, entonces es un productor más que hace lo que le están recomendando, pero sin tener un conocimiento de decir, bueno, esto lo hago por esta razón, esto lo hago en este momento por esta circunstancia. Entonces, eso es importante para todo aquel que le guste el café y que esté involucrado en él, saber cómo funciona su planta. Así como queremos que la finca produzca ideas, así como queremos que la planta tenga alto potencial de rendimiento económico, entonces de la misma manera se requiere tener un conocimiento bastante amplio sobre cómo funciona esto. Y por otro lado tenemos, bueno, como todo organismo vivo, especie de etal, ustedes saben, incluido el cafeto, tiene un ciclo de vida y un potencial productivo y característico. ¿Cómo lo medimos nosotros? Bueno, nosotros, en el mundo de la agricultura, medimos a las plantas de dos maneras. Una, por un lado el rendimiento biológico y por otro lado el rendimiento económico. La diferencia entre uno y otro, el rendimiento biológico, es el comportamiento de toda la planta en su desarrollo. Así que para aquel que esté anotando, eso se refiere al ciclo biológico o el rendimiento biológico. Es decir, cómo la planta se expresa en su totalidad con cada uno de sus órganos. Y en cambio el rendimiento económico es aquello que se utiliza de la planta destinado únicamente para la comercialización. En el caso del cafeto, ¿qué es lo que destinamos para la comercialización? Obviamente los granos de café. El resto de la planta queda ahí. Es decir, estamos hablando de que un dos tercios de la planta quedan en la finca. Un tercio se va porque es la fase reproductiva que nosotros estamos comercializando. Entonces, primero, saber el ciclo de vida. ¿Cuál es el ciclo de vida? Las dos etapas del ciclo de vida. Toda planta tiene dos ciclos de vida. O mejor dicho, en su ciclo de vida tiene dos etapas. La etapa vegetativa, que es cuando la planta se viste, por decirlo de una manera coloquial. Y la fase reproductiva, que es cuando la planta ya está, o regenerativa, que es cuando la planta ya está en condiciones de perpetuar la especie. Entonces, son las dos etapas más claves que tiene la planta. A ver si yo puedo escribir algo por acá. Entonces, imagínense que esta es una planta cualquiera. Bien. Y la planta la podemos dividir de esta manera. Esta sería una fase vegetativa y esta es una fase reproductiva. La fase vegetativa es cuando crecen los órganos estructurales de la planta. Ustedes dirán, bueno, ingeniero, ¿qué es lo que me está diciendo que no lo entiendo? Bueno. Las partes vegetativas de la planta son la raíz, el tallo y las hojas. Sí, todos sabemos de biología o de conocimiento general que todas las plantas tienen seis órganos. Raíz, tallo, hoja, flor y fruto. Bueno, cinco. Y la fase reproductiva es, obviamente, la flor y el fruto. Son los dos elementos que necesita o que tiene la planta para reproducirse. Así que no lo olviden, ¿verdad? Entonces tenemos fase vegetativa, fase reproductiva. ¿Cómo identifico yo el cambio de fase? También podría ser una pregunta. Bueno, cuando la planta ya empieza a botonear, que le llaman. Sí, cualquier planta que ya está botoneando. Me muestra una plantita con sus hojitas aquí. La plantita ya está botoneando porque está preparando para sacar la flor. Entonces ahí es cuando está la transición entre la fase vegetativa y la fase reproductiva. Cuando la finca o cuando el cafetal está cambiando de fase, bueno, cuando empiezan las yemas florales a botonear, ¿no? Que la plantita está botoneando, que está preparando para abrir flor. Bueno, ahí es cuando ya tenemos la transición de una fase vegetativa. En la fase vegetativa la raíz se hizo más grande, más profunda, el tallo se hizo más robusto, las hojas se hicieron más grandes, se regeneraron las hojas piejas. Entonces ahí tenemos ya la transición de una fase vegetativa a una reproductiva. Estamos claros, si lo llevamos a la vida convencional, la de los seres humanos, el organismo animal vivo, tenemos un individuo, bueno, el individuo común, y va a cambiar de una etapa, digamos, de crecimiento, ¿verdad? Que esa llega hasta los 21 años, que todo individuo crece y alcanza su máximo de crecimiento a los 21 años, y de ahí para allá, pues el desarrollo, digamos, del individuo, ya es con una madurez fisiológica que le permitirá perpetuarse en el tiempo. Entonces, esto se nota muchísimo más en las mujeres. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres cuando indican que hay una fase reproductiva viable? Bueno, cuando están ovulando, ¿verdad? Y cuando una mujer queda embarazada, obviamente se suspende la menarquía, la menstruación, y de ahí en adelante empieza ya el desarrollo del feto, ¿verdad? Entonces esa es una fase reproductiva que tiene la mujer, ¿no? O el género femenino. Lo mismo sucede con las plantas. Son seres vivos y tienen también ese sistema o ese mecanismo de reproducción. Y acá tenemos la fase fenológica del cafeto. A diferencia de las plantas, bueno, hay que recordar, así muy rápidamente les voy a comentar, que las plantas las podemos agrupar en varias formas, pero hay dos que son, me parecen, las básicas. Plantas de corte o de tipo anual. Y plantas de tipo, más que todo, peregne. Peregne. Las plantas anuales significa que todo su ciclo de vida lo hace en un año menos, es decir, entre seis y doce meses, mientras que las plantas de corte peregne son aquellas que hacen todo su ciclo de vida en un año, pero lo van repitiendo año con año, ¿verdad? Así sucesivamente hasta que definitivamente decidimos nosotros descartar esa planta. Bien, y entonces en estas plantas peregne, pues se encuentran la mayoría de frutales, que aguacate, que plátano, de mango, todos los frutales que nosotros conocemos, la ciruela, el nance, y ahí está el café, ven el señor café. Entonces aquí podemos ver varios años calendario, tenemos tres años, y vemos cómo se va desarrollando, cómo se va comportando la planta desde, digamos, la primera siembra, que lo podemos ver, aquí abajito está explicado, ¿no? En las épocas de formación de los nudos de las hojas, ahí viene, viene acá, formación de nudos, floración en F1, F2, F4, F5, aquí tenemos la primera floración, es decir, cuando la planta empieza a florear el primer año, ya de su ciclo productivo, vemos una autoridad que la floración es baja, y esta se va a ir incrementando a medida que la planta, pues va madurando, alcanza su fase fesor fenológica y de producción alta, entonces aquí tenemos otra etapa. Claro, el rendimiento del café, no esperemos nunca que todos los años rinda lo mismo, rinda igual por mucho manejo o buena fertilización que le demos. ¿Por qué? Porque la planta tiene un fenómeno fisiológico, es decir, una forma de operar, que lo que va haciendo es que tiene un comportamiento más o menos de esta manera. ¿Qué significa? Bueno, un año es productivo, el otro año decae la producción de esa planta, el siguiente año vuelve a ser productivo y así sucesivamente. Ese es el comportamiento de productividad de las plantas, por eso es muy importante todas las actividades complementarias que hay que hacerle a la planta para que podamos ajustarla acorde a ese criterio de desarrollo de la misma y productividad. Entonces el desarrollo de la planta va a tener este comportamiento, no esperemos nunca que la planta, el comportamiento sea parejo, homogéneo, de hecho ninguna planta lo logra, algunas hortalizas son que se pueden tener un rendimiento más o menos así estable, pero el comportamiento de las hortalizas es muy diferente al de un árbol frutal. Entonces, y eso es lo que va a suceder con la planta, ¿verdad? Va a alcanzar un pico de producción, va a decaer y así sucesivamente va a ser el desarrollo del mismo. Por otro lado, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Posterior a la floración, en el mundo agronómico le llamamos fructificación, que es cuando se forma ya el botón o la semillita y después la semillita pues empieza a desarrollar y a madurar. Entonces esto es lo que va ocurriendo, ¿no? Que va seguido uno del otro. Entonces aquí vemos ya en el segundo año productivo, del mes 12, del mes 13, al mes 24 más o menos, cómo sucede la fructificación de la planta, ¿verdad? Arrancamos, esto va ya variando también de acuerdo a la etapa o a la estacionalidad en la que nosotros no encontremos, pero el desarrollo fisiológico es el mismo. Entonces, tenemos una floración o el inicio de la floración que va a durar aproximadamente 3, 4 meses. Se puede alargar o se puede achicar de acuerdo a las condiciones edafológicas y climáticas que se encuentren. Por ejemplo, si estamos en condiciones de mucha altura, entonces las plantas tienden a trabajar un poquito más lento su sistema. Mientras que si estamos en condiciones de mucha o de muy bajas, por ejemplo, entonces la planta tiende a ser un poquito más prematura en su desarrollo, ¿verdad? Su ciclo se acorta. Por lo general, cuando está en condiciones bajas, ahí las temperaturas son más altas y la planta tiende a estar estresada. Entonces, por eso es que procura perpetuarse mucho más rápido. En cambio, cuando la planta está en altura, con climas frescos, más agradables, buenas condiciones de humedad en el ambiente y en el suelo, entonces ella se relaja y su ciclo lo hace mucho más largo. Entonces, podemos encontrar zonas en nuestro país y ustedes lo podrán notar, ¿no? Que ya a partir de marzo, abril, a algunos lugares ya está floreciendo la planta. En otros lados tarda un poquito más. Entonces, ¿pero qué sucede? Bueno, las condiciones climáticas, más el tema varietal, que eso lo vamos a hablar más adelante, va a tener una repercusión. Pero, lo esencial está acá. La planta va a tener aproximadamente entre 3 y 4 meses de floración, donde la flor abre, se fecunda. Después de que se fecunda, pues botonea. Realmente, la floración, pues una vez que abre su flor y es fecundada, ya el resto solamente es desarrollo de fruto, ¿verdad? Que es el más lento. Bien, y de ahí, bueno, empieza la etapa de maduración. Es decir, la semillita la vamos a encontrar en distintos colores, ¿verdad? Un botoncito verde que va a ir creciendo, creciendo, alcanza su máximo desarrollo de acuerdo a la variedad y luego se va poniendo color rojo. Ahora, ¿qué factores van a influir? Y esto, por favor, si es posible, bueno, tomen un film de pantalla, después se las voy a poner en limpio. Porque, ¿qué sucede? Después vamos a ver qué decisiones se toman con respecto a la fertilización y control. Personalmente, yo nunca recomiendo que se hagan actividades en esta etapa, es decir, ninguna intervención en la planta en esta etapa, porque más bien podemos provocar aborto floral. Si la flor se cae, no fructificó, entonces hacer actividades en esta época de la planta, el desarrollo de la planta es imprudente. Entonces, preferiblemente hacerlo después o hacerlo antes, claro. Hay actividades que se tienen que hacer antes y hay actividades que se tienen que hacer después. ¿Y la fenología del cultivo? Bueno, de esta manera creo que lo podemos ver un poquito más sencillo. Bien, arrancamos con el almacigo. Supongamos que nosotros no hiciéramos almacigo, sino que nos vamos directo a sembrar la semilla. Bueno, sembramos la semilla. Aquella que sea más robusta, más fuerte, va a desarrollarla, que no, pues, quede en el camino. Entonces, simple ley de evolución y adaptación. Después, bueno, su desarrollo en campo, creció las hojas, se vistió, empieza el botonamiento floral. Aquí podemos ver todos los botones florales que parecen... ¿Cómo se llama esto? Estas que se hacen en... En empanadas, pues, ya... El oroco. ¿Verdad que el oroco se come así? Al final de cuentas, uno lo que está comiendo con el oroco son botones florales. En el café lo vamos a encontrar de esta manera. Un botonamiento floral. Aquí tenemos una variedad de café. Cada variedad de café tiene una conformación de flor diferente. Esta es una. Puede ser variedad de poquitos criollas, pero más o menos, cuanto más cría es la variedad de la planta, la flor es más o menos de esta forma. Aquí se fecundó y de ahí empieza ya el cuajado y crecimiento del fruto. Aquí podemos verlo. Todo ese... ese vestido, digamos, verde lleno de flores, de semillitas que están en crecimiento. Y ese crecimiento, bueno, tiene su etapa de maduración, de llenado. Por eso es importante hacer una muy buena fertilización en esta etapa. Y por eso es muy bueno hacer una fertilización previa a esta etapa para que el llenado del fruto sea muy bueno. De hecho, y algunos, algunos, si ustedes se fijan, cuando ya hablemos ya más detenidamente de fertilización, ustedes se van a ver las fórmulas cafetaleras que tienen más o menos estas nomenclaturas, 20, 5, 30, por ahí. Ahí luego, si ustedes tienen uno, me lo regalan. Siempre van a encontrar tres números. ¿Bien? Y después lo vamos a explicar con detalle, pero este último número hace referencia a un elemento que se llama potasio. Y ese potasio interviene en muchos factores dentro de la planta, pero ayuda a dos aspectos fundamentales en el fruto. Uno, que la maduración sea pareja y dos, que el grano sea pesado. Así que si usted tiene un cafetal y su producción es muy baja, su maduración no es homogénea, sino que de toda la bandola le empieza a madurar distintos puntos, siempre va a ocurrir eso, pero llega un momento donde todavía queda mucho grano verde o queda muy pequeño o se le ponen algunos con manchitas negras, significa que hay una mala fertilización a base de potasio. Y si pesa menos o el grano es muy pequeño, no pesa mucho, entonces también significa que hay una carencia de potasio. Esto es como los seres humanos, ¿verdad? Si a usted le falta el fósforo, entonces las uñas se las van a empezar a poner con manchitas blancas, entonces significa que tiene que comer más frijoles. Si no está tomando vitaminas, entonces las uñas le crecen torcidas, el pelo se le cae, entonces ahí hay un montón de factores, ¿no? En nosotros como humanos y lo mismo sucede con la planta. En la medida que va desarrollando necesita estar bien nutrida. Fases de desarrollo vegetativo del cafeto, bueno, en los cultivos anuales se considera una fase vegetativa el tiempo transcurrido, esto ya lo he explicado, es decir, desde el momento en que sembramos el mía hasta que la planta muere, entonces ahí ya cumplió todo su ciclo de vida. En el caso del cafeto, la planta no muere directamente porque como es una planta peregne logra perpetuarse por mucho más tiempo. ¿Bien? Entonces aquí nos vamos a encontrar las yemitas florales o las yemitas, bueno, no son yemitas florales sino que son yemas apicales y exilares que denominamos en la botánica, que es lo que ayuda a que la planta vaya desarrollando más tejido, es decir, más hojas y vaya ramificando según sea el tipo, ¿no? Aquí tenemos la arquitectura y crecimiento del cafeto, por un lado tenemos la fase fenológica año a año, ¿verdad? Aquí cumplió su primer año productivo, su segundo año productivo y así sucesivamente y vamos viendo qué es lo que ocurre en una planta. A medida que va creciendo, imaginemos que no le damos ningún tipo de manejo, sino que sembramos el café a la buena de Dios, entonces, ¿qué va a suceder? La planta va creciendo y se va desnudando de abajo, de la zona inferior. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí fisiológicamente? Por un lado, la planta, la planta con su deseo de conservarse en el tiempo, lo que va haciendo es movilizando nutrientes desde las zonas más viejas a las más antiguas o a las más jóvenes, perdón, entonces, ¿qué es lo que sucede? Como todo en la vida, ¿no? Y lo podemos ver ahorita con el coronavirus, quienes están muriendo más aquellas personas que ya tienen una enfermedad de base, o sea, de inicio, o los que ya tienen una edad muy avanzada. Esa es la mayoría de los casos, también se van los jóvenes, pero la mayoría de los casos está ocurriendo así. Bueno, ¿qué sucede? La planta, a medida que va creciendo, que va madurando, lo que va haciendo es que va desprendiéndose del tejido viejo y se va concentrando en el tejido nuevo. Ahora, el tejido nuevo, las partes nuevas de la planta, pues van creciendo en la parte más aérea de la misma. Y esto ya nos lleva a recordarnos que debemos elaborar podas con frecuencia. ¿Por qué? Para mantener el desarrollo vegetativo, primero, en una zona de alcance para el cortero y una zona de producción preferible que sea concentrada en un solo sitio y no esperar como podría ocurrir aquí, ¿ya? Que ya se concentra ya de manera dispersa porque por ahí puede quedar alguna ramita por aquí, alguna bandolita con tres, cuatro granitos y entonces al final lo que estamos haciendo es teniendo una buena, un buen varal, ¿no? Es decir, un montón de varas ahí haciendo nada. Entonces ahí es donde radica la importancia de la poda, ¿sí? Concentrar la producción en una zona muy específica de la planta. ¿Hasta aquí se me va entendiendo? Sí. Perfecto. Entonces, este gráfico me encantó porque además de todo lo que estoy explicando pues habla sobre el ciclo de la curva productiva. Ustedes se fijan, la curva productiva le alcanza alrededor de los nueve años, ¿sí? Puede variar, algunas plantitas pueden durar menos, otras plantitas van a durar un poquito más porque va a depender del agotamiento o de la exigencia que nosotros le damos a la planta, ¿sí? O sea, nosotros venimos como cafetalero, sembramos una planta y le exigimos el máximo rendimiento posible. Pero miren qué contradictorias se vuelven las cosas. Uno le exige al estudiante un poquito y se muere, se enoja, se queja, entonces, ¿qué sucede? Si nosotros queremos exigirle a la planta, entonces también tenemos que estar conscientes que nos vamos a exigir nosotros mismos. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, que como productores debemos tomarnos el cafetal con seriedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ser vivo que nos va a generar rentabilidad, lo que estamos buscando es una rentabilidad económica en el tiempo, sino pues lo que tenemos es una finca adornada nada más con un montón de palos. Entonces, desde el día que sembramos hasta el día que ya vemos que la planta se cansó, ya no produce más, está agotada, entonces ahí es donde empezamos a tomar decisiones. Bien, entonces, y aquí vemos, ¿no?, que la planta aproximadamente entre los 9 y 10 años alcanza su máxima producción, mejor dicho, entre los 5, 6, 7 años alcanza su máxima producción y después empieza a decaer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando ya llegamos al quinto o sexto año, cuando ya sentimos que la planta está cansada, hay que regenerarla y ya vamos a aprender cuáles son los sistemas de regeneración de la planta. Bien, a ver, bueno, está aquí. y luego la estructura, le puse imagen aquí, la estructura, la estructura, la estructura, ahí está, la estructura de la planta, como les había mencionado atrás, hace un ratito, la planta tiene 5 partes, la que denominamos raíz, tallo, las hojas, las flores y el fruto. Entonces, estas tres primeras, rayo, tallo, raíz, perdón, tallo y hojas, a esto nosotros le llamamos el rendimiento biológico. a mayor rendimiento biológico, la productividad tendría que ser mayor y a esto ya le llamamos rendimiento económico porque es lo que estamos nosotros comercializando. De esto depende todo nuestro. Entonces, aquí tenemos una planta de cafeto y aquí tenemos el café. Estamos claros hasta ahí, entonces, la raíz le va a generar soporte a la planta, es decir, es la vajía que absorbe los nutrientes y es también el ancla que sostiene la planta al suelo y el tallo pues es el conector y a veces el conductor, por ahí va la tubería, digámoslo, de la planta, es decir, por ahí va todos los conductos que van a alimentar a la planta. Vamos a ver las raíces y sus funciones, estamos hablando aquí ya de la estructura botánica, es decir, la estructura que tiene la planta, esto también es clave y que ustedes lo puedan identificar o saberlo así de su modo. Bueno, primero arrancamos con un cuello, el cuello es el diferenciador entre el tallo y la raíz y ahí la raíz tiene varias partes, tenemos la raíz principal que es esta raíz central que aquí en la cofia es, la cofia viene siendo como la punta de broca que va rompiendo el suelo y va explorando imagínense ustedes un taladro que va haciendo un agujero en la pared o en la madera entonces a esto se le llama cofia y la planta lo tiene si a la planta le quitamos la cofia deja de crecer hacia abajo y lo que va a empezar a hacer es emitir raíces secundarias o ramificaciones ¿bien? Ahora de ahí las raíces van a tener una zona esta de acá esta sería la zona terciaria la zona primaria de la vivos que es esta de acá la zona secundaria vienen siendo las raíces de exploración esta zona de anclaje y esta zona de exploración y de ahí tenemos una zona pelífera o raíces absorbentes entonces cuando ustedes ven una planta como ocurre aquí en el lado derecho todo esto que vemos aquí es una zona de radicular o son raíces que solamente le están dando anclaje a la planta ¿bien? Ahora todas estas que vemos aquí adentro que ya son pelitos que son color blanco si usted saca una planta y le ve las raíces color blanco significa que esa planta está saludable está óptima si ya vemos que tiene una coloración diferente colores oscuros entonces ahí vamos a darnos cuenta de que hay alguna enfermedad ¿bien? entonces esta es la zona de absorción esta es la zona real que la planta utiliza para su absorción de nutrientes y ahí que la importancia de uno el encalado sea en toda esta zona vamos a ver si puedo cambiar esto de color para explicárselos aún mejor a ver este verdecito si esta zona que estoy pintando en verde es la zona donde nosotros debemos encalar toda esta zona de aquí la zona de encalado ¿bien? ¿por qué? porque si yo lo hago en un puchito aquí no estoy haciendo nada tiene que ser toda la zona porque toda la zona queremos que la planta explore y esté expuesta a los nutrientes de ahí la zona ya de fertilización lo voy a poner en otro colorcito a ver color color azul es esta zona de acá si lo que ustedes ven en color azul es la zona donde están los las raíces absorbentes imagínense una que están bebiendo un fresco imagínense que si ustedes se lo tomen con una apajía entonces lo mismo funciona con las plantas necesitan que los nutrientes estén disponibles en lo que se denomina solución del suelo eso yo les voy a explicar después cuando hablemos de nutrientes pero para que tengan más o menos claro este aspecto aquí lo podemos ver con mejor detallita vemos ¿cómo se llama? plántulas en vivero con un crecimiento desarrollo aquí el crecimiento de estas raíces es el óptimo ¿se fijan? raíz color blanco digo o sea color blanquecino muy crecidas muy desarrolladas y obviamente si ustedes se fijan noten aquí tenemos un buen desarrollo de hoja la hoja tiene el color que debe tener por ahí hay unas manchitas pero estas son azotelebanales se pueden enfermar no pasa nada vemos una formación de tallo muy buena entonces aquí estamos hablando de que tenemos plantas o plántulas de calidad plántulas óptimas no hay una raíz principal significa que se cortó no pasa nada y la raíz lo que hizo fue emitir raíces secundarias y tacharias aquí lo podemos observar entonces si logramos sembrar un vivero y tiene esta connotación nuestras plantas quiere decir que hemos hecho una actividad correcta buena y óptima y aquí podemos ver lo contrario digamos un ejemplo de lo contrario una planta que su raíz es muy pobre vamos a ver si lo puedo cambiar esto de otro colorcito color más más fijable entonces aquí tenemos una raíz pobre con un crecimiento muy pobre y miren el resultado de arriba esto es lo que muchas veces productores no tratan de entender es que si nosotros no cuidamos aquí no esperemos que esto aquí arriba se vea de esta manera bien entonces la gente quiere ver esto con esto es imposible se puede lograr entonces ¿por qué se dio esto? bueno mala nutrición mal desarrollo suelos compactados suelos mal manejados escasez de agua o sea que no todo gira en torno a la cal y los fertilizantes sino que gira en torno a todo el sistema que está interactuando estamos hablando de suelo de agua de viento del microorganismo de nutrientes de mano de obra etcétera entonces aquí podemos ver la diferencia entre una planta que está a la buena que se dé como quiera a una planta que ya nosotros estamos desarrollándola vean el sistema radicular entonces si tenemos un buen sistema radicular como este de aquí abajo si tenemos una buena raíz entonces lo más seguro es que tenemos buenas plantas aquí tenemos plantas bien desarrolladas miren la semillita la sembramos germinó y miren lo primero que va a echar la planta es una raíz ahora aquí vemos un contraste miren esto se trata de una planta buena es una planta ok y esto de una planta que no es ok porque su raíz se bifurcó esto ya significa que hay problemas el tallo tiene una cierta curva esto significa que el sustrato era muy pesado estaba muy compactado de hecho miren ya tenemos un problema de cuello un cuello muy débil muy delgado aquí tenemos un cuello más robusto más fuerte raíces más grandes la de anclaje y las exploratorias aquí vemos también miren desarrollo de plántulas o desarrollo de raíz de manera acorde bueno miren acá sistema radicular que tuvo problemas en el crecimiento ya está torcida esto no significa que la planta no va a dar que no va a vestir significa que va a tener mayor tiempo en lograr adaptarse como mencionaba Ivanoe ¿por qué? por el simple hecho de que deja de crecer de manera normal entonces eso ya pues condiciona la planta bueno entonces acá tenemos más o menos más o menos no tenemos acá el crecimiento de la raíz tanto en profundidad vamos acá profundidad como en longitud vemos que en la planta la raíz puede crecer a profundidades según la variedad obviamente todo esto es subjetivo a la variedad entre los 180 150 200 centímetros estamos hablando entre metro metro y medio dos esa es la máxima profundidad que puede crecer la planta por eso los del ICAFE siempre recomiendan hacer unas huacas grandes profundas profundas para que después la planta se explore rápido y se adapte rápido y la longitud es decir cuánto se puede ampliar aproximadamente uno a uno o uno punto cinco metros entonces aquí tenemos el ejemplo de hecho quiero aprovechar esta imagen que tengo acá para explicarles aquello de la cal que les había explicado en su momento verán si yo estoy aplicando cal tengo que aplicarlo miren en toda esta zona ¿cuánto? aproximadamente 1.5 metros esta es la zona ¿qué va a suceder con la cal? la cal va a empezar a descender como capa obviamente ¿qué va a suceder con el aluminio? déjenme cambiar esto de color acuamarina entonces el aluminio empieza a descender y se va a depositar acá en esta zona no va a desaparecer porque ya es algo que está en el suelo entonces cuando redujimos la presencia de aluminio todos los nutrientes están listos la planta los absorbe ¿dónde vamos a aplicar los fertilizantes? aquí realmente que no estamos haciendo nada fucsia vamos a ver qué color es el fucsia ahí está violeta magenta bien entonces si yo aplico la cala aquí fertilizante aquí el producto aquí no estoy haciendo nada ¿por qué? porque todas estas raíces que se me están creciendo en esta zona son raíces únicamente de anclaje las exploratorias y de absorción están en esta región de acá ¿bien? entonces ahí donde yo debo hacer la fertilizada yo debo hacerlo aquí la encalada la tengo que hacer pareja ¿bien? la fertilizada aquí y bueno los factores que limitan el desarrollo de las raíces de la planta hay un montón de factores primero la etapa del germinador a lo mejor el germinador no funcionó tuvo problemas nosotros no vamos a hallar en resumen nosotros no vamos a hallar problemas en todo momento en el crecimiento de la planta desde que ponemos la semilla hasta que la arrancamos y le damos poda completa vamos a tener problemas siempre va a estar presente todos los posibles problemas que no llovió que si llovió que llovió mucho que se fertilizó poco que se fertilizó además que se aplicó cal que la cal era excesiva el fitosanitario me confundí como sucedió con un conocido mío que en lugar de aplicar un fungicida le aplicó un herbicida a pie de planta y aquello que ya era de ponerse a llorar porque aquello era irrecuperable entonces tener todos esos cuidados ¿qué problema vamos a tener? vamos a tener problemas en la germinación no germinó bien porque la semilla o es muy vieja o fue maltratada o fue mal cuidada etcétera en la etapa en el almacigo por ejemplo hubo un acceso de luz hubo un mal riego cualquier cosa pudo generar problemas en el desarrollo de la raíz el sustrato es muy compacto o es muy pesado o el sustrato venía contaminado con bacteria y hongo entonces eso ya nos va a dar problemas fase vegetativa y reproductiva tenemos que echarle mucho cuidado a la raíz todo productor que ustedes conozcan que lo miren así que es muy reancio que no le guste cuidar la raíz y dile mira viejito cuidar la raíz porque las raíces son las que te van a decir si va a ser productivo o no las condiciones físicas del suelo después vamos a hablar del suelo bien detenidamente cuál es el suelo idóneo para el café las condiciones químicas del suelo es decir la riqueza nutricional le denomino yo que va a tener un suelo las enfermedades plagas la atrofia de las raíces por X razón no les pase como un jodido que se le mandó a sembrar plantulas de café y no las sacaba de la bolsa solo ponía la bolsa y le echaba a la tierra así que espero que ninguno de ustedes haga una cosa de eso así que son los factores que van a limitar el desarrollo de las plantas de las plantas de las plantas